¿Qué pasa ciclistas? Nuevo vídeo por aquí y a petición de muchos de vosotros que me preguntáis cómo limpio y en graso la bicicleta, aprovechando la colaboración con la empresa Racing de aquí de España, de Albacete, hoy voy a realizar este vídeo. Así que nada, dentro intro y comenzamos. ¿Qué pasa ciclistas? La marca Rayfield y bueno, el modo de uso es muy sencillo, tenemos que rociar la bicicleta y dejarla actuar durante 5 minutos. Es importante no echarlo directamente en las pastillas de freno, ya que como sabéis las pastillas de freno se suelen contaminar muy fácilmente y a pesar de que en principio no tiene que pasar nada, hay que evitar echar el líquido directamente en las pastillas. Lo podéis echar por todo el cuadro, por todas las zonas de plástico, por el sillín que en principio no pasa nada, absolutamente nada. Lo dejamos actuar 5 minutos y a continuación con un baño húmedo o con una esponja retiramos toda la capa que hayan podido dejar el líquido. Importante quitar los bidones antes. ¡Gracias! 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 Por último enfocamos con agua fría y procedemos al secado. Para el tema del secado a mi me gusta ponerla en vertical, darle unos cuantos golpes, unos cuantos saltos para que salpique toda el agua que pueda quedar en los rincones y nada. Luego procedo con un trapo. Hacer el secado y sobre todo hago mucho hincapié en la zona de la transmisión, en la zona de la cadena. La cadena hay que dejarla super bien seca para que no coja óxido y nada. Tenerla bien preparada para el siguiente paso, que el siguiente paso es el tema del lubricante. Utilizo la cera de grafeno de la marca Rayfield. Esto es una cera que contiene partículas de grafeno. Se aplica de la siguiente manera. Lo que debemos hacer es agitar bien el producto para que todas las partículas se mezclen y realizar una capa por el interior de la cadena. Debemos dejar actuar dos horas y a partir de las dos horas ya podemos utilizar nuestra bicicleta. El bote es de 130 mililitros. Hay diferentes modelos. Os dejo en la descripción del vídeo el enlace a la página web para que veáis todo el producto. Bueno, grabo este vídeo a posteriori de este que estáis viendo ahora para comentaros que estoy probando la cera con grafeno de Rayfield y sinceramente va de lujo. Va super suave toda la transmisión. No escucho ni un ruido, sinceramente, lo digo de verdad. Mejor que las dos que tengo. Y bueno, la verdad que sorprendido gratamente porque yo normalmente siempre engraso la cadena y no noto nada, como aquel que dice. Os dejo en la caja de descripción un enlace donde podéis comprar productos si os interesa. Al menos miradlo, dadle un ojo y bueno, los descuentos están en la web. Aplican descuentos directamente en la web. Si compráis a través de mi enlace, sí que es cierto que yo me llevo una pequeña comisión. Muy pequeña. A vosotros no os afecta en nada, os va a costar lo mismo. Pero bueno, así ayudáis al canal a crecer. Y dicho esto, pues nada, yo sinceramente sorprendido con la cera esta de grafeno. Sello de confianza de ciclista en red. Sí, sí. Antes de que se me olvide, vamos a ver la cadena, a ver si se ensucia mucho. Porque la otra cera que tenía, la verdad que era una cera también con grafeno, pero manchaba mucho. Genial. Muy, muy contento con esta cera, de verdad. Muy contento. Y por último, me gusta siempre engrasar un poco las partes que suelen hacer un poco de ruido, como por ejemplo los pedales. Me gusta echarle siempre una gota de aceite, aceite con teflón, por ejemplo, en lo que es la zona del muelle, para evitar los ruidos. Y también en la zona del muelle que tiene el cambio. Estos son puntos que normalmente siempre suelen engrasar para evitar eso, ¿no? El tema del ruido. Otro producto que os quiero enseñar hoy, a pesar de que hoy no lo voy a utilizar, pero lo tengo pendiente, realizar el cambio de la cubierta y en ese vídeo os lo mostraré. El líquido sellante, antipinchazos. Este bote es de 500ml y nada, recomienda para MTV unos 60ml y para carretera con 40ml ya hay suficiente también. El líquido sellante, antipinchazos. Este bote es de 500ml. El líquido sellante, antipinchazos. Este bote es de 500ml. En la descripción del vídeo os dejo el enlace a todos los productos y nada, espero que os vayan bien, tan bien como a mí me están funcionando, porque la verdad es que me están funcionando súper bien. Animaros a que os suscribáis al canal, dadme un gran like para que todo el mundo lo vea y compartidlo con vuestra grupeta de WhatsApp. Nada más, un saludo y a seguir pedaleando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!